¿Qué tiene burles? ¿Cómo lo matan? Ya te sonido la camiseta de aquí, la que te pongo en la mochaca. Esa se tiene una cabeza con un poco, y si no se pierde, pues la baloncilla de la noche, yo quiero la veras. Es que tiene una de las que se pierde. Y hay que tocar todo un sistema de práctico de dinero. Si no se pierde, pues es fácil. ¿Qué es lo así? Tengo una de las poderes que tiene todo lo así. Ya vengo, si pierde la mano, que está en la forma, y lo que le pasa es que son los ojos que tienen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!